Oye, perdón, ¿no? No me conozco todos los nombres todavía. No te lo puedo, Bill. Me gusta decir, cuando me pregunto a un compañero cuánto gano, que ya después, bueno, cuando trabajé en un supermercado grande, bueno, ya era porque cobramos todo igual y... Pero cuando trabajaba en otras empresas más chicas, me molestaba porque mi jefe me hacía, no digas cuánto te estoy pagando a vos. Y capaz que le decía todo lo mismo. Claro. Otra cosa que me molesta, o que cuando me piden una opinión de otra persona, viste, el chusmerio, el chusmerio eso. Qué crack. Y me molesta, me molesta hablar de otra persona. Muy bien. También. Un crack. Le pongo un beso desde Marvín, Argentina, Córdoba. Ah, desde Marvín es Argentina. Un saludo para todos. Un crack. Está bien que no sepa su nombre porque a muy poca gente le interesa. Sí, sí, más vale. Se llama Andy Suárez. Pero aparte, re bien, re transparente. El tipo te dijo, no, no me sé tu nombre, flaco, no me interesa. Y dio un tema clave que no habíamos tenido en cuenta. Eso de que cuando te empiezan a preguntar por otra, para sacar chusmerio. Tiene razón. No, no hay que hablar de los demás. No, no, no. Yo aprendí ya, eh. Me costó, pero lo aprendí. No es cierto. No sé. No, no hay que hablar de eso, porras. Yo estuve 20 años casado y me durmieron como el nejo. No. Se quedó con la casa, el auto. No. Con los chicos. Con todos, se quedó con todos. Oh. Y es más, lo único, ¿sabés qué es lo único que me traje? ¿Qué? Aparte lo que tenía puesto, literal, lo que tenía puesto porque... Porque la otra ropa me la tiró, no sé quién la tiró, pero realó. La cuenta de Netflix. No, hasta eso le cagó. ¿Sabés qué? La tenés de celo. Yo. Y yo le tení sal ahí y no sabía la clave nada. Y nos robaron de celo hace un tiempo. No. No. Este tipo está meado, pero no le pasa. No es tu año, querido amigo. Ahora, posta, no quiero ser machista, pero... Cuando las minas se enojan, agarraste Catalina, te dejan en el calle. Se quedan con la plata, la casa. Todo es plata, plata. ¿Por qué, gente? ¿Por qué? Hola, chicos. Buenas noches. Excelente el programa. Cada vez mejor. ¿Qué son? Bueno, a mí, en mi trabajo me cuesta contar. En el taxi me cuesta contar, entonces no cuento mucho. Claro. Sí me cuentan un montón de cosas a mí. Ay, qué lindo, ¿no? Pero bueno, escucho. Y otra cosa que me cuesta contar con el trabajo es plata. La plata. Ay, te amo. Otra cosa que me cuesta contar es cuando me invitan a un asado y me piden que después no comente nada. Claro. Así que bueno, si el coqueto lo invita a Landy y yo puedo ir a hacer el asado tranquilamente, juro que no le voy a contar a nadie. Siempre hay un manguero. Gracias, maestro. Por supuesto, aparte de que hay un taxi ahí. Pero pará, le estamos haciendo famoso coqueto, después nos va a pedir derecho de... Coqueto, sos famoso. Coqueto. Quieren ir a comer asado con coqueto. Eso podemos saber, tener un asado con coqueto. Un asado con coqueto. Una faldita. Y coqueto tiene que ir enmascarado porque es un secreto. El mago enmascarado. Claro, que aparezca así con una máscara y coqueto... Hacer el asado no creo porque el cara duro va a comprar carne y manda así. Y yo tampoco. Yo lo hago, yo lo hago. Yo me encargo. Jódeme, ¿sabés hacer asado? Sí, por supuesto. Por supuesto. Además de hacer la tortita... Todo. ¿Cómo se llama esta tortita? Sí, turrón de coqueto. Lo más triste es que después me mandan fotitos los amigos de coqueto y coqueto está haciendo el asado para sus amigos, pero para mí no. Hay que entender algo, las mujeres siempre nos enteramos de todo, así que no se hagan los que no saben porque nos enteramos de todo. Entonces, escúchame una cosita. Ay, no, hablando de plata. ¿Qué pasó? Yo quiero un abuelo así. Yo quiero que mi abuelo sea... Hilton. Escúchame una cosa. Se murió el abuelo de pared. Hilton. No me da la cabeza para imaginar. Escúchate esta. Parece que es una fortuna de mil... A ver, refresqueme, Foche. Mil doscientos cincuenta millones de dólares. Mil doscientos cincuenta millones. O sea, a ver. Para el fin de mes. Mil millones de dólares, para redondear. ¿Cuánto es un millón? Mil. Es como... A mí no me entra la cabeza. No, olvídate. Mil millones. No uno. Y aparte París Hilton. No es que vos decís, bueno, a alguien que lo necesitaba. Pum. Tomá. La millonaria... Que no sabemos qué hace. ¿Qué hace esa chica? ¿Qué hace París? ¿De qué? ¿Qué? ¿Cantante? Ay, cantamos. Que perdón. Es una colega. Claro, coque, ubicarte. Sí. Que está sonando en el indio. Ah, esta que suena es París. A ver. La computadora de París, digamos. Yo quiero ser... Yo me voy a hacer amiga de París Hilton. Millonaria y encima, ¿qué le pasó con el abuelo? Bueno, justamente esto. Hace días atrás falleció por causas naturales el multimillonario, porque es tan millonario que ya no sabemos cómo decirlo. Que se muere el abuelo, ya. Que quiero cobrar. Bueno, bueno. Hilton. Y atención por lo que decías vos, Coqui, el imperio que deja como legado está generando ahora diferencias entre los herederos. Esta gente que se muere y no deja las cosas claras. Después la familia se tiene que... Es dueño, perdón, para los que no saben, dueño de la cadena de hoteles, una de las más grandes del mundo. Ah, Hilton. Ahora sí. Hilton. Hilton, que se muere el abuelo. Bueno, el problema es una de las cláusulas en el testamento que no le gustó a los familiares. La joven Boris Hilton es una de las herederas del imperio, centrado, como bien decías vos, en la fundación Hilton. Y por estas horas, tras el deceso, un halo de misterio ensordece el destino de la fortuna. ¿Quién se va a quedar con esta fortuna valuada en nada más y nada menos que 1.250 millones de dólares? ¿Yo me puedo quedar? ¿Y qué haría con esa plata usted? No, no sé, pero ¿quién se queda con eso? Igual. Acá está viendo la familia, porque no sabemos si la donó. No sabemos si la ha donado, de todas maneras ella, por supuesto. Está donada. Muy conmovida por la situación, por la pérdida de su abuelo. Hizo una publicación en red, en su Instagram, que tuvo interacción de más de 140.000 personas. ¿Como sus fotos? ¿Como sus fotos? ¿Por qué? No, como las tuyas. Ah, no, yo no tengo tanto, yo no soy tan famosa, tampoco tengo un abuelo. Se me murieron los cuatro abuelos que todos descansan en paz. Nada. Y nada. Nada, absolutamente nada. La plata no hace la felicidad. No, porque solo hemos hablado. Porque si hay plata solamente y no hay otra cosa, no sirve. Ahora, si hay plata y hay más cosas, bueno, es como que... Ahora, si para vos la plata... Hay gente que ni siquiera la valora, la tira, no sé. Bueno, mira, en este caso... La queman. El abuelo, parte de la disputa, está en que el abuelo no estaba de acuerdo con la vida que llevaba su nieta, no estaba de acuerdo con sus comportamientos... Claro, no estaba de acuerdo con sus comportamientos en más de una oportunidad, habló de sentirse avergonzado por el comportamiento de París. Entonces, la duda es qué va a pasar con ese dinero, a dónde se va a ir, cuál va a ser el destino, si va a ser una fundación, para dónde va a ir. El tema es que, chicos, esto no es problema del resto de los mundanos porque no tenemos abuelos multimillonarios. ¿Qué va a dar? Debe llegar a fin de mes. Mañana vamos a hacer una consigno relacionada al dinero para que la gente nos diga. Porque, claro, uno la critica a París, pero si tenés tantos millones en el banco, ¿qué haces? Te vas todo el día, te tomás un ferre por hora. Ahora, la plata trae plata, ¿no? Justo viene a tener todo el abuelo y ella también. Y cuando estás seco... Yo prefiero un poquito cada cosa, no mucha plata, porque el recurso económico solo, insisto, creo que no sirve para mucho. Ahora, si tenés muchos recursos, el amor, familia, dinero, ¿por qué no? Porque el dinero abre puertas, te facilita muchas cosas. Ahora, si no tenés valores y... qué sé yo, me parece que es todo muy frívolo. No sé. Justamente son los recursos naturales los que hay que cuidar y por eso el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. No arrojes colisas ni botellas ante un incendio. Comunicate al 0800-888-38346-FUEGO. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba. Coqui Ramírez está en PLX. Pulso 95.1. Fernet con Coqui.